¿Qué onda gente? ¿Qué onda gente? ¿Qué onda gente? Ya no lo están escuchando. No lo están viendo, pero lo están escuchando. ¿Ah, sí? Exactamente, exactamente. Muy buena. Ya nos van a ver. Ya cambio, cambio, cambio. Nos van a ver, nos van a ver. Ahí. A ver. ¡Vamos! ¡Qué onda gente! Acá estamos. ¡Qué dúo! ¡Qué dúo! ¡Qué dúo! Para un sábado de la noche. No se pueden quejar. Exactamente, exactamente. ¿Qué mejor plan que es? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estás, Ari? ¿Todo bien? Bien. Gracias por la invitación. Al fin nos vimos. Al fin nos vimos, hermano. Después de dos meses me arrancaste a ver desde el principio. Claro. Sí, obvio, obvio. De que entraste, de que entraste. No te descifré al principio. Ni yo me descifré al principio. Como que cuando te fuiste tampoco, pero bueno. De hecho, eso también vamos a hablar un poquito hoy. Sobre Big Ari. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es? ¿Big Ari? ¿Ari Lanzaldo o Ariel Anzaldo? Todavía no sé qué soy, pero soy. Estoy viviendo. Exactamente. Ari, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Vamos a divertirnos. Realmente hacía mucho que quería invitarte. La gente también estaba pidiendo un montón el stream con vos. Y bueno, nada. Tenemos muchas cositas para hablar. Muchos temas para charlar. No sé con qué punta arrancar. ¡Ay, está nervioso! Sí, está nervioso, imagínense yo. Bueno, hay una pregunta. Me la hicieron en el primer programa. Viste que yo ya te contaba hace un rato que ya trime con Coty y Cone. Después con Agus. Después con Max y Tini. Vos sos el sexto invitado. ¿Qué es esto? Hay una pregunta que siempre me piden que se la haga a todos. Es como para cortar un poquito, romper un poco de hielo. A ver, vamos, arranquemos. ¿A qué huele el alfa? ¿A qué huele? Hay algunos que me dijeron que huele a café. ¿Nunca lo olfateé? ¿Nunca lo olfateaste a...? ¿No lo olfateé? ¡Qué buena pregunta! ¿Viste? A bronceador. ¡Oh! A bronceador. Ahí está. A la zaroria. Se ponía, se ponía, se ponía. Y después se preparó en un cuento. ¿A zaroria? Sí, que se hacía eso. Y decía, estoy bien, estoy bien. Y se despegaba, se pelaba. Pero no, no. A bronceador. Tenía un par de bronceadores copados al principio. Así que a eso lo olía, olía. Y las gala usaba un perfume. Como que hay diferentes teorías. A ver, yo nunca estaba cerca de él. Siempre manteniendo distancia física. Así estaba cerca de él, pero claro. Mirá que me han hecho preguntas, pero es sensacional. A bronceador. A bronceador, poné. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Te llevas bien con otros participantes? Sí, con todos. Agustín, por ejemplo, que estamos con él ahí. Estuve ayer. Tenemos, coincidimos. Es extrovertido. Cuando estamos juntos, nos potenciamos. Nos damos los pies. Cuando hacemos... Ayer hicimos un vivo de Instagram. Hacemos videítos. Me aconseja. Me ayuda. ¿Me entendés? Bien, me llevo con todos. Con Coti Divina. Estuvo Coti con Agustín, que es la chica que maneja las redes y lo comercial. Y la minchana. No, con todos. Con Mora, la mejor. Con Cata, la mejor. Con Martín, la mejor. Pasa que poquito tiempo con Juan también. Claro. Creo que me llamó anteayer y también hablábamos que íbamos a andar en bici juntos. Con todos, ¿no? En serio, con todos. Pero con Agustín, como nos volvemos en el Remy juntos, o somos los dos de la zona sur, es que porque charlo un poco más. Y ayer estuvimos... Y es más charlatán como yo. Claro, pero qué loco que te lleven con los ex participantes. Con Adento también. Yo estoy esperando que salga Marcos y Nacho. O sea, Nacho me caga... Nacho charlaba mucho más que con Marco, porque Marco, viste, que para charlar es bastante tímido. Introvertido. Con los de Adento también. Con los de Adento también. Con el papá de Nacho charlaba cuando estábamos... Me esperaba ahí a la salida del hermano. Ah, claro. También charlaba con Rodolfo. Con la mamá de la tora. Con todo me llevo bien. Porque con todo tenés algo para escucharlos. ¿Vos cuántos tiempos estuviste en la casa? ¿Te acordás? 50 días. 50 días, claro. Casi dos meses. Casi dos meses. Casi dos meses de hablar con un grupo de personas. Y vamos a ver también de hablar con quién. Hablar con quién para... Y también hablar con los espejos, todo eso. Estaba buenísimo. Ahora lo está haciendo el papá de Nacho. Ajá. Eso fue... La inauguración mía fue muy buena. No se pescó. Pero adentro, con el que más charlé y que me llevaba bien fue con la tora. Con Nacho. Con Romy también. Con Juli. Muy poco. Pero con Romy... Lo que pasa es que Romy es como que tiene un disquet puesto y es muy prudente. Siempre por lo mismo. Charla lo mismo. Te lleva a los mismos lugares. Nunca va a demostrarte. Nunca se va a confundir. Dar algo que hizo mal. Claro. ¿Entendés? Una vez estábamos haciendo un juego que Agustín se debe acordar. Era con tarjetita. En un momento le dicen, bueno, ¿qué defecto tenés? Y me dijo, yo dijo, ninguno. Claro, perfecto. Con alguien que dice, no tengo ningún defecto. ¿Cuánto más podés charlar? O sea, sí podés charlar, pero ¿entendés? Muy cómico las cosas que pasaban ahí. Al no conocerme se pensaba que estaba actuando. Si antes estaba actuando, imagínate ahora. ¿Entendés? Es lo único que era mi forma de ser. Pero fue de menor a mayor. Estuvo muy bueno. La verdad que estuvo muy bueno. Muy bueno. Volviste bien. Muy, muy. No se notaba, por momentos, la gente conociéndome ahora, se dio cuenta que sí la pasé bien. Siempre que la podía haber pasado mejor, sí. Necesitaba más tiempo, sí. Fueron no sé cuántas semanas, pero son 50 días cuando estás toda la semana nominado. Pues, claro. Sabés que vas a estar nominado, le metés onda a fondo, pero los últimos días te llenás de preguntas. Claro. Extrañás. Después pasás la placa, estás re bien. Lunes y en martes a la noche te de vuelta nominado. Claro. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué cambio? A ver si va, loco, deme en un respiro. Pues yo no era que peleaba, que decía, hoy me despierto y peleo para acá. No, peleaba porque tenía las bolas llenas. Cada dos o tres días me hinchaba las pelotas y tenía que de alguna forma poner los puntos o algo. Me acuerdo de la imagen de que vos ibas a sacar al alfa. Se dio, pero ¿quién no dio eso? La edición. Sí. A la noche del programa. Si vos veías durante todo el día, yo no iba a sacar a nadie. Claro. Eso es lo que tiene que darse cuenta la gente. Obviamente que por la edad y por, a ver, cuando yo me fui dando cuenta que no congeniábamos, ¿entendés? Entonces, ahí se fue dando peor la edición. Una cosa de edición. Hacía que la gente se piense que yo estaba triste, que no daba pie con bola, que estaba solo. Pero ayer cuando estábamos en el piso, Agustín dijo y Daniela, no, yo estaba todo el día divirtiéndome. Jodiendo. El mate no me lo aceptaron. Fue una hora que estaban jugando partido de fútbol. Antes del mate, antes de eso hemos tomado mate, ¿entendés lo que te digo? Claro. Pero la edición está buena. El recorte para la noche está sensacional, pero yo no estaba más soledad. Yo jodía todo el tiempo. A la voz de ese día de lo del mate, estaban jugando al fútbol a un kilómetro, te sentaste lejos. Estaba ahí en una puta porque para que no me peguen los pelotazos me vuelen el mate. Pero es complicado, que te sentaste un mate y me venía a buscar. Pero antes habíamos tomado, pasa que nos juntábamos a tomar con el cone, ahí en un costadito, ¿entendés? Pero son cosas que te pasan pero sin querer y son cómicas. Te das cuenta que, claro, no me sentaste el mate porque estaban jugando un partido de fútbol, ¿erás? Claro. Claro, en muchos tapes te veías como vos hablando con ellos como si nada y después digamos, ah, pero nos dan a entender como que harías estar totalmente solo. Pero después vamos a ustedes donde hablan como si nada, entonces es raro que te integran así de la nada. Claro, tengo mi forma de hacer. Tenía 25 años más que todos los pibes para arrancar. Y después yo todo el tiempo. Vos me dijiste que tenés 45. 45. Porque no es que estamos en el mano y todos tenemos que meternos en todas las conversaciones. Claro. Entonces los chicos están hablando de esto, los dejo solos, no, sí, era como cualquiera. Hay por momentos que yo lo comparaba siempre porque era lo único que me refería como cuando yo coordinaba los viajes de egresado. No te metés a hinchar y las pelotas a los grupos todo el tiempo. Más cuando están hablando. Las chicas estaban hablando solo, las chicas, ¿ah? Y fui de menor a mayor. A lo último, yo me di cuenta algo que me pasaba a mí. Yo tenía que ir y sentarme en los grupos. La última semana, cuando ya está toda la discusión armada, que ya está Alfa por un lado, Romina por otro, yo me iba solo, y eso sí lo hacía a propósito, en el sentido que a ver cómo está esto ahora, me iba solo a la pileta y se acercaba Martito, se está chata conmigo. Al rato me iba solo al parque, me ponía la manta, se sacaba Romina, se sacaba, ¿entendés? Ya había cambiado todo, justo me fui, justo me sacaron en lo mejor, pero qué mala leche. Nunca voy a saber lo que hubiera pasado, pero estaba re bien en esa época. Yo ya había, venía de la placa de Maxi, de haberla pasado, que no es poco, esa te termina de embalentonar de esa placa. ¿Por qué te fuiste? La pregunta con la que arranca del moro, ¿viste el debate? Una de las que fue, fue porque la gente, porque si le pasó a mis amigos, también le pasó a la gente, le daba mucha rabia, le fastidiaba que nominaba para el ojete, que no entendía que esa parte. Lo que yo digo es, hice mal yo no haber también, no haber visto nada. Por un lado, pues subestimé el juego, estuve mal, o sea, yo lo estuve mal, o sea, no está bueno, está bien lo que hice. Lo último era haberlo visto, pero yo subestimé, yo pensé que entraba ahí como donde entra todo, decís, uy loco, me los voy a comer a todos con mi inteligencia, con mi forma de ser, y no, fui por lana y volví esquilado a la semana, ya estaba esquiladísimo, y después de vuelta a sacar la lana, y cuando la saqué de vuelta me esquilaron de vuelta, por eso creo que me sacó la gente, y yo creo que a la gente le faltaba esta vueltita más, esta vueltita que hay, mi gente, si todavía hay dudas, esa duda de, está actuando, será así, ¿entendés? La gente no, yo me doy cuenta, el papá de Nacho por momentos hace cosas parecidas a las que hacía yo, y fíjate como esta semana ya le están diciendo todo que está medio un chapelo, ¿entendés? Había pensado una estrategia, ponéle, que iba a salir bien, y ponéle, que iba a votar a vos, ¿no? Sí. A vos y a tu novia, que es el divino, y ponéle que estábamos cuatro horas antes, claro, si vos vas a votar, ponéle, no te pongas a charlar, porque yo me ponía a charlar, tomábamos mate, y vos me decías, pero qué bien que está esto, y yo decía, ay, ya me la lastima no lo voto, y bueno, cuando lo vi me ponían dos puntos todo, faltó el dron que baje y me diga, Ariel, te pongo dos puntos, ¿entendés? Todo, uno hubo un día que me pusieron 13, 14 puntos, mis amigos sacaban las cuentas y decían, lo votó Gran Hermano también, porque justo, me pusieron dos todos, boludo, es genial, pero votaba mal, por eso creo que la gente se fastidió entre otras cosas. ¿Qué hizo Tiago Conconi? ¿Lo votó? ¿Lo traicionó? No, esa famosa, que esa se me escapó en serio, que nadie me la cree, no, nadie me la cree. Es cine eso. Eso es cine puro, pero es una locura si estoy en planificado, porque estábamos charlando, pero si Tiago lo, y Max la cara, lo votó, y yo, ¿qué? No sabía nada, y algo así. No, y la cara cuando, plano de él, plano de ella, sí, va a venir. No puede ser eso, pero eso, eso es lo que tiene el hermano, y este lo que tuvo, que es, ¿cómo se arma? Eso es imposible armarlo. Eso fue, estábamos los dos, es una cosa increíble, pero aparte Tiago cuando lo cuenta, lo cuenta afuera. Como si nada. Y estábamos dos o tres más, y él lo cuenta, eso, él lo cuenta porque se siente culpable, porque se va al Cone, lo cuenta 40 minutos después a que se vaya al Cone un lunes. Yo hice el asado del domingo, el Cone se va un lunes, que entra Santiago al piso. Él lo cuenta ahí. Pero lo cuenta riéndose igual. Pero lo cuenta riéndose. Yo no me acuerdo, pero lo contó con tres, cuatro más, por eso yo le digo a él, bueno, no me acordaba si Maxi estaba o no. Claro, ¿sabías que ya se había hablado de eso? Me imaginaba, ¿entendés? Más y lo cuenta riéndose, lo renaturalizó. Pero quedó sensacional, yo veo ese, eso va a quedar de por bien. Es la mejor escritor, además. Yo no recuerdo que los otros del hermano, también que no había redes como ahora, no había memes, pero no recuerdo que haya un grupo, por algo funcionó como está funcionando, que yo decía, un grupo que sabía lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo y cuándo tenía que hacerlo. Y va a estar entre Camila y la Dora, creo yo, el domingo. ¿Qué opinás vos? Ahí, ¿no? Agustín dice que fue una buena decisión, a ver. Agustín quiere que se haya Juli, dice que se haya Juli, pero no se va. Y va al primo, y la va a defender a muerte. Juli estaba, ponele, floja, y la semana mía. La semana siguiente hace la fulminante, eso y otro, pero que no es que la gente se... Porque fue, le salió tan mal que a Juli le quedó bien que salga mal. Claro. Porque es una piba. Se equivocó, claro. Como que dio ternura. ¿Qué opinás de los panelistas? No, me encanta, lo seguí, lo seguí siempre. Alguna tiene que caer un poquito mal. No, mal no. Laura Uffal, te cae mal. No, ay, te muero. Decirle, decirle, decirle. No, 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 te juro, por Dios. No, porque son... A ver. No, es televisión. Y no, es televisión en la que voy a decir, no, no siento que lo que me han dicho contra mí son ad hominem, son para hacerme daño a mí. No, es cada uno piensa diferente, con respeto, ¿no? Es más, aprendo porque me gustaría estar ahí yo, ser panelista en el próximo hermano. Trato, en serio, con Reato, con Uffal, con La China, con Marisa Abrey, Sol Pérez, ¿entendés? Con Gastón. No, no, saco, en serio, porque no, me gusta, yo estoy, yo miro diferente, chicos, todo. Yo miro a Gastón como si grita, de vez en cuando mete un grito y dice algo, algo, algo rupturista, ¿no? Un opinión rupturista. Seferino dice las cosas de una forma. Laura Uffal, no, no, me encanta, no, no, en serio, yo no vengo, no sé, estudié en la universidad, todos, comunicación, que te das una apertura para escuchar a todos. Yo soy re tolerante a las opiniones, lo que no me banco es la agresión de ningún tipo, a las opiniones, a disentir, eso me vuelve loco, me encanta. Bueno, de hecho, una cosa que la gente te recriminaba mucho era, ¿por qué no usaste la fulminante? No la entendía, igual no la están usando ahora, no la entendía. No, la usaron una sola vez. La usaron una sola vez, digo, no la están usando y la espontánea tampoco, no, no, no la veía. La fulminante se usa ahora, los primeros últimos tres días, igual no es el hermano de las grandes, no es el hermano de las grandes fulminantes, ya viene, se va a usar, pero como viene todo, no. Este grupo que quedó se va a ir decantando entre paz y amor, creo yo, fuera de joda. Es un grupo que en serio no le sale el conflicto de adentro, es un grupo muy copado y a mí me encantaba. Ya no, por algo los que decimos un poquito de los que estuvimos en conflicto, estamos todas afuera. ¿Crees que en la casa hay favoritismo? No, favoritismo no. Hay gente que se lleva bien con un grupo y gente que se lleva mal con otra. El team Romina, Juli y Dani fue divino, excepcional, garpó mucho, ¿entendés? Y se cuidan entre ellos. Nacho solo es genial, Nacho con Marco también es genial y Nacho con Natola también es genial. Ahora, favoritismo. Tipo que a uno lo salven siempre, como... No, Romy y bien ganado lo tienen porque jugó y también su forma de ser, eso que tiene de madraza, se puso la casa al hombro, le dio una especie de hogar, cocinó para todo siempre, pase lo que pase, ¿entendés? También le buscaba el orden, la limpieza, que esté todo perfumado, yo también lo ayudaba. Eso garpa, porque en serio los demás no lo hacían. Pero si se iba Romina, iba a estar bueno porque se iba a desordenar todo. Iba a ser un quilombo precioso toda la casa, iba a estar la tora, iban a querer meterse más, Marco iba a tener que empezar a hacer cosas porque Marco está todo bien, es un divino surfeo, pero viste, no hace nada ahí adentro, cuestión de manualidades de la casa. Se cocina lo suyo, lo mínimo, indispensable, al menos cuando estaba yo. Y Nacho también, más o menos, dormían bastante, Agustín también menos, ¿entendés? La gente pregunta qué pasó con Marcos el día que se fue Agustín, no sé si te acordás de eso, yo no estaba, el día que se fue Agustín, ah, la segunda, ah, sí. Parece ser que esa noche como que cortaron mucho, entonces no se mostró mucho. Esa es la primera pregunta, tranqui, pensala, y la segunda es, ¿vos te conocías con la tora antes? Sí, ¿sí la pienso o sí te la respondo ahora? Las dos cosas, ya estábamos, sí, con la tora, cuando entra la tora, me conocía, me salté que es chiquito, y nos habíamos, la había visto en el gimnasio, y salió un video mío, yo estoy filmando y ella está atrás, ¿entendés? Pero en el gimnasio no tenía ni el teléfono, ni sabía cómo vivía, ¿entendés? Y yo no me acordaba ni cómo llamaba, porque yo decía chiqui. Así, a ver, no sé, en un mes en el gimnasio compartís cuatro noches y nos vemos ahí, somos en veras. Yo tengo esta forma de ser, personaje que llego, ¿qué haces, pende? Vos que tenés 25, me dijiste, ¿no? Sí, 26. A los 26, a los pibes les digo, ¿qué andan, pende? ¿Cómo les fue el finde? ¿Qué esto, qué el otro? Los pibes me decían, yo me confía bailar acá, me comí domina, yo me comí 2% de faenada, yo jodiendo siempre así. Eso era el conocimiento que teníamos. Cuando entra la actora, yo me decía, ay, Dios, también, ahí también me descoloco. La segunda, la de Marquitos, no se vio. Dos cosas te voy a decir. Marquitos esa noche estuvo, se fue a acostar a la cama, no cenó, y estuvo toda la noche triste de costado. Pero después de eso, fue el mejor Marquitos. Cuando yo entré, Agustín se había ido hace dos semanas. Marcos seguía tristón, mal, bajón, extrañándolo. Después de ahí yo se lo dije, Marcos, te veo mucho mejor. Ya es como que, listo, ya tuvo su segunda dosis de Agustín, se pudo despedir bien. Quedó re fuerte, estaba mejor. Lo veía con más ganas, más motivado, más meciéndose la pileta. Hasta había unos días que había dejado hasta de entrenar como entrena él. Mucho mejor. Para mí le hizo bien, yo se lo dije esto a él. Le hizo bien la segunda salida de Agustín. ¿Querés que aprovechemos y traemos al otro invitado? ¡Vamos! Gente, porque tengo una cosita. Tenemos una pequeña sorpresa. No está solo. Ah, la espolí hoy, ¿no? La sorpresa. Puede ser, puede ser, pero no está igual. Me di cuenta que la espolí al principio. Bueno, los que se engancharon tarde no saben nada. Voy a buscar la sorpresa. Dale, dale. ¡No hay nadie que sepa más que él! ¡Ahí está! ¡Miren quién llegó! Se deslizaba, loco. ¿Vos sabés que este muchacho no vio a Gran Hermano antes de entrar acá? No, ya me dijo, me di cuenta. Yo no puedo creer. Lo contamos, lo charlamos y me dijo que no, que no vi nada. Se sentía muy mal, me dijo. Y que no, no, no. Vio un pedacito un día de la noche de Kone y Kotti hablando un poco. ¡Ah, le dije! Y nada más, dice. Yo entré un jueves. Estábamos haciendo el programa de fondo y ahí estaban, que me acuerdo que me dijeron, estaban Kotti y Kone en la cama, ahí lucubrando. Eso es lo único. Sí, no, lo único que me viste, nada más. Toda la corriente del Vigari contra Alfa y el momento en ese mejor momento. Y ahí, ¡oh, no! ¡Qué divertido! Bueno, claro, yo lo llamo fan club o eso. Claro. Pero no deja de ser amor incondicional de la gente, que deposita en vos. Por eso tenemos una gran responsabilidad de por vida. De ser consecuentes con ellos, estar atento, preguntarles cómo están, qué quieren de nosotros. Oye, ganábamos, cara, si viene el cumpleaños de él y eso que otro, después viene el mío. ¿Cómo estar en contacto con ellos? Está muy bueno. Voy a tener reclara también en eso. Bueno, yo a diferencia de ustedes, como que yo, como que fui ganando el fandom con, digamos, de a poquito. Increchendo. Claro. Entonces fue como, entrar a la casa, ganaron un fandom, no sabían. Eso sí. No, encima no sabíamos. Ese es el gran secreto y la gran movida de todo esto, que nosotros no sabíamos nada. Claro. Absoluto. Ni la magnitud tampoco, no teníamos ni idea. Y las marcus y la ferroleta eran los que venían a gritar. Vos fíjate que no, ¿cuántos gritos escuchaste vos en la casa, amigo? Ninguno. No, en con, no, en con, no. Nada. Pero nunca, nunca escucharon nada. ¿Sabés por qué? Nunca gritaron nada, amigo. Me lo explicaron. Porque ellos hacían como que no tenía banca yo acá afuera. Hacerles creer a los de adentro. Ellos gritaban todo a favor o en contra de los que estaban adentro. Iban tratando de llevar mi información a mí y jugaban como jugaba yo. Entonces, si ellos de adentro veían a los participantes que nadie gritaba nunca de mí, ni siquiera cosas malas, este pibe no tiene aguante, ¿entendés? Ah, qué bueno. Mi grupo hizo lo mismo. Y mientras tanto yo podía llegar a escuchar información de los otros participantes que ellos venían a gritar. ¿Romina siempre tuvo esos comentarios gordofóbicos? Los tuvo, ¿no? Sí, sí, sí. Hablando del siempre, vos también estabas ahí. Sí, sí, sí. A mí no me molestaban porque era de, yo, era, en caso mío, era, yo también, viste, me decía, yo hablaba de ella así, ahí, 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 voy, la mala gorda te hace la pileta. Yo hablaba a veces a mí, con ella así de mí, al principio, después ella no. Me decía gordita, a mí me decía gordita de forma tierna, en serio te digo, ¿eh? No, 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 conmigo, yo no lo sentía así. Después, ahora es como que, viste, se generó así. Yo, en mi caso, no lo sentía así porque yo también me decía, ah, estoy comiendo como un, ¿entendés? Yo me jodía, me... El tema cuando lo decías por atrás, Ari. Ah, bueno, yo no lo sé. Yo no lo escuchaba. Porque te lo hacen por atrás. Claro, bueno, no se escuchaba, en serio. Yo a veces me paraba a escuchar o trataba un carimpo de que lo que decían ellos a veces los eran tan descuidados que no sé en unos pillos que los escuchaba. Lo que yo escuchaba y me molestaba, me fastidiaba, salvo que si era una trivialidad, me lo dejaba pasar. Pero si no, no iba y no lo escuché nada, yo ni en pedo. El tema cuando lo hacía por atrás. Sí, es verdad que hubo golpes contra cierto otro participante fuera de la casa. ¡Uh! ¡No! ¡Golpes de ponio! Claro, no golpes mentales. No, 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 ni en pedo. No, discusiones sí, pero ni en... Si hay algo que no tenemos nadie que está ahí adentro es violencia física. Ok. No hay ninguna persona violenta ante nosotros, no, golpes, no, ni... ¿Por qué a Alfa le faltan dos molares de acá? No, mentira. ¡Ah, no es usted! ¿Por qué me asusté? Porque Agustín sabe todo, ¿viste? Agustín sabe todo. ¿Por qué tú vos vos siempre... No, no, no. Y otra pregunta dice, ¿cómo te llevas con esta persona ahora que lo conocés fuera de la casa? ¿Podés decir que no te llevas bien, eh? No, no. ¿Por qué te llevas bien con todo? No, no, con Alfa no se llevo bien, no, no, ya no, 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 no me llevo bien, no me quiero llevar bien y me cae uno por su lado compañeros de panel, de ahí de laburo, respeto y nada más, pero llevarme bien no me llevo. Ok. Bueno, la siguiente pregunta también tiene que ver, ¿cómo se contuvo para no invocar la... No, ¿por qué? Yo no hubiese podido. No, 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 no porque, chicos, las discusiones son... ¿Cómo? Son triviales. Son también parte del juego. Son parte del juego y son por cosas, ¿entendés? Era, por momentos no me abre, no es por cosas difíciles, por insultos a un pariente, no, no. Claro, parecía que era todos los días, tipo que le molestaba tu existencia. No, no era tan así, no abusas, no era tan así. A ver, sé que de afuera por ahí se ve así, pero incluso a nosotros nos preguntaban también a los que estábamos alrededor de todo eso, nos preguntaban, ¿ustedes dían una atención? A nosotros, la verdad, nos pasaba nada. Pero, espera. Tipo, lo veíamos estos dos discutiendo, llegaba un punto a veces, a veces llegábamos. No, no, no. No, 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 no. Porque como juego decís, si están... Claro, mátense. ...desgástense, pelotudos. Tipo, basta, ayer al momento, a lo sumo hablábamos con los dos, cuando se terminaba, por separado. Sí. Hablábamos con Aniche, ¿cómo está, calmado? Y esto y el otro, bueno, él fue, basta, él va a terminar. Yo estaba muy en la mía. Vos fijate que... Y listo, pero... Vos me habías visto cuando entraste a El Buendía Amigos. El Buendía Amigos. El Buendía Amigos. La gente que está adentro no sabe que existe. Nunca. Ellos tampoco sabían. El único... Uno que dormían a fondo, ¿entendés? Yo no hacía pena, me despertaba y no lo hacía más. El Buendía Amigos. El Buendía Amigos era un pacto conmigo en la gente y ni Alfa lo escuchó. Alfa veía cuando ya hablaba al espejo, ya cuando terminaba y se enroscaba. Yo lo que sí veía, a veces yo estaba hablando en los espejos de... Cuando salí en el baño, los del baño, los redondos grandes. En el baño. Eso. Y yo miraba por el espejo y veía una sombrita que venía y cortaba a propósito. Yo no podría justamente actuar de algo que no soy. Yo tampoco. No podría. No puedo. Si no tengo ganas, se me nota. Si tengo ganas, se me nota. Si estoy cómodo, se me nota. Así. No puedo, no puedo dibujarla. Mi forma de ser, mi forma de relacionarme. Bueno, te digo que me costó la palabra entrar a jugar. Yo entré a vivir. A vivir, a disfrutar y... El secreto del asado. Buena carne. Nueva moscada, pimienta y sal. Nueva moscada, pimienta y sal. Yo, por ejemplo, al vacío no le pongo sal. Pero al bife de chorizo, al banderita. Y a las entanitas, nueva moscada, pimienta y sal. Y un poquitito de nueva moscada le pongo. Al bife de chorizo, a la banderita y a las entrañas. Leña, muy buena leña. Eucalipto, espinillo, quebracho. No te puede faltar. O de última, quebracho y espinillo. También un poquito de carbón. Pero la leña que perfuma es sensacional. Una salmuera, no puede faltar. Romero, laurel y ajo. Y agregarle lo que quieras. O ajo y laurel y sal, obviamente, ¿entendés? Pero yo le podés poner un poquitito de pimentón ahumado. Podés jugar con lo que quieras. O sea, que el romero no era tan importante. Y tocá ahí el de arriba. A ver, hermano. ¡Uy, boludo! ¡Cómo se estreña ahí! Cuando nos ponían en vivo que se veía. ¡Ay, Dios! ¿Cómo calculamos? Qué ganas de volver. ¿Entraremos un día más? Vos que sabés todo siempre. A último momento. ¡Ay, qué lindo! Un día más. Mira, yo tengo acá. A ver. ¡No! Me mataste. Ya me voy, boludo. Mirá lo que sé. Tiene que tener hermano acá adentro. Mirá con esto. Yo estaba a punto de decir, che, con dos pantallitas, algo, que bueno que está esto, boludo. Ahí va. Te va a poner a hablar a la cámara ahora. ¿Dónde están? Pará que encuentro una. No, no hay. Ahí lo va a apuntar ahí. Ahí te va a apuntar, mirá. ¡No! A ver. ¡Acá estás! ¡Buenas noches, amigo! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí arriba, arriba. ¡Qué buena cámara! ¿Cómo están todos? Acá estamos viendo... Esto es literalmente el bajo escena. No es el detrás de escena. Es el bajo escena del streaming. Ahí uno allá arriba, mirá. Qué bueno que está esto. Que las quiero en mi pieza. Que me sigan así. Yo vivo solo. Al menos le abro la cámara. No es caro decir que es caro, ¿no? Esta cámara está a 180 dólares. Esta cámara. Dos por cuatro está... 80 mil pesos. Claro. Pero no. Está bien para que me haga compañía. 80 lucas y ya está. Cerremos. Cerramos. Cerramos. Qué lindo que estuvo. ¿Cuánto tiempo tuvimos? ¿Sale ahí de tipo? Casi tres horas. ¡Va, madera! La gente se enganchó. Mucha gente, yo no entiendo nada. 3200 personas. ¿Es mucho? Sí, es un montón. ¡Vamos! A esta hora es un montón, ¿no? Que nos aguanten toda esa gente. Sí, obvio, obvio. Yo hay algo que... No sé si alguna vez viste alguna invitación mía tuya. ¡No! ¡Ay, no! Por favor, Hacela. ¿En vivo? ¿Quieres que me vaya? No, no, no. Quédate, quédate. ¿Podemos decir los dos? Yo soy así, Santi. Dale. Pero, Santi, yo soy así. 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 Pero, yo soy así. Pero, yo soy así. Pero, soy así. ¿Qué es? ¿Qué me pasa ahí? Otra cosa que vos hacías era que empezabas una oración, la cortabas, empezabas... ¡Ah! Sí, sí. Porque... Ya está. Ya se sabe por donde... Por otro lado. Pero, yo soy así. ¿Sabes? Yo soy así. Sabes que yo no me daba cuenta, pero después me di cuenta por los memes que me muestran mis amigos. Pero, soy así, boludo. ¡Ay! Gracias por la oportunidad. No, gracias por venir. Gracias por estar, hermano. En serio. Que se repita. Que se repita. Gracias a la gente por estar con nosotros a esta altura de la noche. Qué lindo que estuvo. Yo la pasé demasiado bien. ¿En serio? Sí, sí, sí. Perdón por estar tres horas acá. ¡No! Se pasó una locura. Nada, sepan los dos que cuando quieren. Ustedes pueden contar conmigo. Como bueno venir de vuelta acá. Son más gritados. Sí, sí. Una vez por mes tranquilamente podemos estar siempre. Y quiero ir a El Quincho. Dale. Quiero ir a El Quincho allá. Sí, voy a ser. Los quiero mucho a los dos. Gracias por estar. Nos vemos. Nos vemos August. Nos vemos Ariel. Muy bien. Y bueno, nos vemos gente en el próximo streamcito que es mañana. Chau.